ECOANALÍTICA, BALANCE DEL MUNDO ECONÓMICO, CON ROMÁN GLOSINSKI. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de ECOANALÍTICA. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos están escuchando. Asdrúbal, en estos días escribiste que hay una cifra que resume el año 2023 y es la de cuarenta y tanto, ya me vas a aclarar, cuarenta y tanto por ciento, que es la cifra de inflación en dólares. Primero, ¿cuál es ese cuarenta y tanto? ¿Y por qué tan importante? ¿Por qué es la vedette como cifra? Sí, Román, un buen punto. Mira, estamos hablando de cuarenta y siete por ciento, que es un poco el estimado, vamos a decir mínimo, el rango mínimo de lo que puede terminar el año en términos de subida de los precios en dólares, no lo que la gente llama como inflación en dólares. Este, entre cuarenta y siete y cincuenta por ciento. Y yo la llamo, como dices tú, me gusta esta expresión, cifra de des, porque no porque sea algo positivo, sino porque justamente es el mayor desafío que tenemos hoy en esta economía. Por un lado, eso perjudica seriamente a los consumidores, porque de verdad la subida de los precios en dólares en esa magnitud implica una pérdida de poder de compra, de poder adquisitivo, porque los sueldos y salarios no suben a ese ritmo. En Bolívares, obviamente, muchísimo menos, ahí la situación de la gente es mucho más crítica, y en dólares, la parte de la población que puede percibir ingresos en dólares, la subida de los salarios ha sido mucho más lenta que esa proporción, que esa subida de cuarenta y... que va hasta ahorita a cuarenta y cuatro, esa es una proyección hacia RDA. Entonces, fíjate que nosotros estimamos que los salarios, basados en unos datos que recabamos internamente con empresas que están suscritas a Ecoanalítica, el promedio allí da como alrededor de 20% de subida de salario en dólares, y fíjate que los precios han subido más del doble. Entonces, tú tienes una pérdida importante de poder adquisitivo. Entonces, del lado del consumidor, es un gravísimo problema, la gente lo siente, la gente no tiene la capacidad de comprar las mismas cosas. Fíjate, un ejemplo simple para que se entienda la cifra, los que no manejan mucho número. Si tú usas lo que tú comprabas con 100 dólares en el primero de enero, el primero de enero tú fuiste exagerado y fuiste a un supermercado y compraste, si conseguiste uno abierto. Entonces, gastaste 100 dólares. Si tú quieres comprar esas mismas cosas el primero de enero de 2023, si tú quieres repetir esa práctica, bueno, te van a costar las mismas cosas 150 dólares, más o menos. Entonces, ahí tú ves, bueno, si tú sigues teniendo los mismos 100, o si tú tienes 120, bueno, vas a tener que empezar a decir, algo no voy a llevar. Y es un poco lo que ocurre, ¿no? O sea, tú empiezas a restringirte cosas. Por el lado de las empresas también es un problema, porque estás conectado. Si tú sigues incrementando los precios porque tus costos están subiendo y no trabajas en eficiencia de costo, de gasto, lo que vas a terminar teniendo es que tus ventas se van a reducir al mínimo y vas a tener una minoría que te compren, porque no puede la gente, justamente por lo que acabo de explicar, bueno, adquirir todos los productos. Entonces, por eso para mí es una cifra clave, porque tiene efectos perversos del lado del consumidor, del lado de productores, comerciantes, de ambos lados. Por supuesto, el consumidor es el eslabón más débil, pero el otro lado no quiere decir que no le esté perjudicando este tema porque impacta tu capacidad de vender y tu capacidad de poder crecer en este mercado. Claro, además leía, has dicho 44%, hoy la proyección es 47% a fin de año, pero entonces he leído que en alimento fue de 50%, en restaurantes y hoteles de 78%, en vivienda de 57%, en salud de 52%, y la verdad es que todos necesitamos un techo y todos necesitamos de alimentos y todos necesitamos mantener la salud y suma tu educación, que también tuvo un aumento de 35,5% en dólares todo. En dólares todo, efectivamente. Y eso es lo que está ocurriendo, Román, es que... O sea, no estamos hablando de carro ni de lujo, ¿no? Exacto. Más allá del restaurante y el hotel, todo lo demás es una necesidad diaria. Así es. Tú tienes allí, por un lado, o buscar a lo mejor, no el servicio médico de tu preferencia, sino tener que buscar algo que te permita ahorrar. Esto puede implicar cambiar de clínica, cambiar de médico, cambiar de consultorio, o no ir. Si yo a lo mejor iba una vez al mes porque tengo un tratamiento importante, pues a lo mejor ahora no voy una vez al mes, tengo que ir cada tres meses. Si tengo... Ha llegado al punto de que necesito una medicina diaria y a lo mejor la tengo que usar interdiaria porque no me alcanza. O sea, cuando tú tienes estas variaciones tan drásticas en cosas básicas, como tú muy bien lo has destacado, y tu ingreso no sube en la misma proporción, lo que tú empiezas es a perder una calidad de vida enorme porque empiezas a restringirte de cosas que son necesarias. No de lujo. No es que deje de ir a los roques, no es que no salga al restaurante, que probablemente también está ocurriendo, pero temas ligados a salud, temas ligados a servicio del hogar, te atrasas en el condominio, a lo mejor decidiste no pagar el cable, o sea, una cantidad de elementos que te afectan en tu cotidianidad. Sí, sí. Y bueno, ya que mencionamos ese aumento en dólares, bueno, la tasa, la tasa oficial superó los nueve, esa barrera de los nueve, barrera psicológica, se ubica hoy en 9.43. El paralelo lo tenemos aproximadamente un 17% más arriba que esa tasa oficial y sigue siendo barato. Mira, varias cosas, ¿no? Aquí ha habido una tormenta perfecta, Román, que ya uno, por supuesto, viendo el historial de Venezuela, lo alertaba, incluso en esta sesión, que este era un mes donde el gobierno ejecuta mucho gasto en bolívares y eso, por supuesto, iba a traer presión al alza en el tipo de cambio. Había que prepararse. Pero a eso tú le sumas dos elementos adicionales que como cosas como siempre pasa en Venezuela no tenías en el radar. Porque aquí hay tres factores que están impactando la tasa de cambio y que los tres juntos, pues, hacen que la presión sea importante, o el efecto sobre la subida sea importante. El primero, ya lo acabo de mencionar, el conocido, que es, bueno, mayor ejecución de gasto. El gobierno está pagando una cantidad de bonificaciones en plazos públicos, está cerrando también la ejecución presupuestaria de los diferentes organismos de la administración pública y eso, por supuesto, son bolívares que están entrando al sistema. Pero súmale a eso que hay dificultades por parte del Ejecutivo. Tú sabes muy bien que el gobierno cobra la mayoría de la factura petrolera de lo que está vendiendo en efectivo. Y la llegada de ese efectivo a Venezuela, cuyo apoyo logístico era principalmente ruso, pues, tras la guerra en Ucrania y lo que ha ocurrido con las sanciones a Rusia, se ha complicado muchísimo. Entonces, eso ha llevado a que la provisión de efectivo que el gobierno maneja haya tenido problemas y no ha podido hacer las ventas como las venía haciendo a los diferentes bancos. Entonces, también tú tienes un problema en el mercado de las mesas de cambio de los bancos, el llamado mercado oficial, que no tiene la provisión de efectivo suficiente. Entonces, tienes más bolívares y no tienes dólares o no tienes la cantidad de dólares suficiente para poder meterle al mercado. Ese es un segundo factor. Y un tercer factor que afecta al mercado no oficial, el paralelo, las mesas de cambio del paralelo. Esas mesas de cambio, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, utilizaban como vehículo para tú cambiar bolívares a dólares o dólares a bolívares, estructuras montadas sobre criptomonedas. O sea, tú pasabas los bolívares a un ecosistema cripto, del ecosistema cripto lo pasabas a dólares y de ahí va a las cuentas o al revés. Bueno, buena parte de ese ecosistema con lo que pasó hoy en una billetera que está FTX que está, digamos, que colapsó y quebró y todo lo que ha ocurrido, también ha complicado la operatividad de las mesas de cambio privadas o no oficial. Entonces, fíjate que tú tienes inyección de bolívares y problemas de oferta tanto en el mercado oficial como en el mercado paralelo y por lo tanto tienes una presión importante en la tasa de cambio. Hasta que eso no se estabilice, yo tampoco creo que esto vaya a durar permanentemente porque el gobierno no va a inyectar bolívares en la magnitud que lo está inyectando como lo está haciendo ahorita, no siempre va a ser así y probablemente el efectivo termine llegando porque el efectivo está, lo tiene el gobierno, lo cobró el gobierno, solo que tarda en llegar y a lo mejor se estabilice el mercado no oficial. Bueno, la tasa volverá otra vez a niveles aceptables, se estabilizará en un punto. Pero hasta que eso no ocurra pues vamos a tener este ambiente, digamos, tenso en materia cambiaria. Fíjate, es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña, hace 34 minutos el economista José Manuel Puente publicó una imagen titulada La pobreza en Sudamérica y estoy leyendo acá que tiene, bueno, varias fuentes, el Banco Mundial, la Cepal, la propia Universidad Católica en el caso de Venezuela, el organismo de datos de Surinam, en fin, y es la comparación de esa pobreza 2012 a 2022 en el transcurso de los últimos 10 años, es toda la región que se ha empobrecido, este porcentaje de población es la que vive con menos de 5 dólares con 50 por día, bueno, Venezuela pasó de 29% a 90%, pero Colombia pasó de 32 a 40, Brasil pasó de 26 a 30, Argentina pasó de 4% a 36% que hoy vive 5 o con 5 dólares con 50 por día, con menos de esa cifra, eso es una mala noticia para la región. No, totalmente, fíjate Román, al final toda América Latina está seriamente afectada, algunos autores hablan de esta década como la década perdida, recuerda que los primeros años del siglo XXI para América Latina fueron muy prometedores, estábamos en medio de un boom de materias primas, la región estaba creciendo, había controlado la inflación, incluso pues habían llamados gobiernos progresistas, como le llaman, y eso, bueno, auguraba buenos tiempos, eso se ha perdido, América Latina pues ahora está creciendo mucho menos por toda la dinámica que está ocurriendo en el mundo con pospandemia, guerra en Ucrania, situación de los mercados, Estados Unidos, está teniendo un problema, inflación importante, y eso está deteriorando pues la calidad de vida de los ciudadanos, está creando mucho descontento, y por eso tú ves el giro que está dando la región hacia, bueno, gobiernos de oposición, fíjate que yo no uso la expresión de izquierda porque yo lo que creo es que al final, aquí lo que está ocurriendo con, bueno, es verdad que ahora toda la región está virando a la izquierda, pero en realidad lo que está haciendo la región es virar hacia el contrario, es decir, la gente en descontento vota en contra de quien está mandando, y si estaba mandando un gobierno de derecha pues vota por el de la izquierda, eso es un poco lo que ha ocurrido en los últimos meses, el tema Brasil, el tema Colombia, entonces, y estos gobiernos ahora tienen unos retos importantes porque tienen una población altamente insatisfecha, con altísimas demandas sociales, y con una situación bastante crítica porque las economías no están creciendo como deben, y tienen un grave problema de inflación, recuerda que América Latina tiene problemas estructurales, tiene un alto grado de informalidad, como lo mostraba ese gráfico, no lo he visto, pero obviamente tiene niveles de pobreza significativos, tiene situación también crítica en materia de infraestructura, es decir, hay tareas pendientes en la región que no hemos resuelto y que por lo tanto nos pasan factura en esta coyuntura, como siempre, también hay matices, no todos los países estamos iguales, hay países con posiciones digamos, más holgadas que otros, el entorno macro en general en la región no es tan descabellado, es decir, no tenemos una región con altos déficits fiscales, con hiperinflaciones, ¿entiendes? O sea, hay un entorno macro un poco más sano con las excepciones probablemente de Argentina y Venezuela que sí tienen entornos macro bastante más complejos y difíciles, pero sí está en una situación, no está en su mejor momento para resumirlo a América Latina hoy. También estuve viendo en tu cuenta que van a tener allí en Ecoanalíticas de Uruguay un foro que han titulado ¿Para qué sirven los estudios de mercado? Y me pareció interesante, me pareció interesante incluso que habláramos algo de ello acá en el programa, ¿qué importancia tiene hoy un estudio de mercado en Venezuela? Porque alguien dirá que con un mercado tan pequeño, que con un mercado tan reducido, bueno, ¿para qué voy a invertir además en un estudio de mercado? Porque probablemente más de un comerciante hoy se quiera enfocar en ese 20% de la población o quizás menos que tenga el poder adquisitivo que su servicio o producto amerite, pero ¿por qué un estudio de mercado en esta circunstancia? Muy buena pregunta, Román, fíjate, yo creo que es justamente por lo que tú mencionas en el sentido que el mercado ha cambiado tanto y el consumidor venezolano es distinto, recuerda que este es un país que ha pasado una crisis donde perdió por lo menos el 75% de su tamaño y eso no es jugacarritos, eso nos afecta a todos, y por lo tanto las empresas están empezando a toparse con un nuevo consumidor que no conocen porque es un consumidor post crisis, es un sobreviviente de la crisis que cambió sus hábitos, que se empobreció, pero que no deja de consumir y me parece muy bien ese punto que tú mencionabas del 20-80, efectivamente, hay empresas que creen que en ese 80 no hay nada que hacer, que me tengo que centrar en el 20, yo soy de los que creen que eso es un error, yo creo que en el 80% hay matices, hay grados de consumo, por supuesto, insisto, no son iguales a los de la mayor renta, pero hay grados de consumo y que en la medida que tú puedas entender ese nuevo consumidor y ese 80% que se ha empobrecido, puedes alinear mejores tus estrategias comerciales, tus estrategias financieras, tus estrategias de marketing, por eso es que es importante un estudio de mercado, para poder entender quién es tu nuevo consumidor, cómo compra hoy, pero en el caso de las mujeres, cómo hoy la mujer, la mujer venezolana que siempre le ha dado una valoración a temas de belleza, cómo hoy compra, no es que la mujer no está comprando cosas, artículos de cuidado personal o de maquillaje y este tipo de cosas, lo está comprando, pero probablemente de forma distinta, entonces el estudio de mercado te ayuda a entender esos nuevos hábitos, esos nuevos patrones y bueno, te permite tomar decisiones, incluso lo ves también en términos regionales, el consumo en Caracas puede ser totalmente diferente a Barca y Meto, cómo alineo mis estrategias, entonces un poco enfocado en ese sentido, es un seminario gratuito, en nuestras redes arroba ecuanalítica es actual información para que se inscriba, un poco haciéndole ver a la gente, bueno mira, por qué esto te puede servir, ¿no? Y hablando de hábitos de consumo, ya con esto voy cerrando, Jadrúbal Oliveros quien nos acompaña, bueno se viene no solamente el mundial, el mundial coincidiendo con la temporada de diciembre, por lo que uno puede imaginar que el mundial va a tener un impacto en lo económico en el mundo, ¿por qué no en Venezuela? Es decir, yo pienso en restaurantes y yo pienso en promociones y yo pienso en quien vende camisetas de los equipos, esta mañana incluso leía que no tiene que ver directamente con el mundial, pero esta mañana leía que el presidente de la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microemprendedores, Alfredo Padilla, dice que la cercanía de las fiestas de diciembre reportan ya un aumento de la actividad comercial informal en el país, así que formal o no formal pues va a haber algún movimiento este fin de año, ¿no? No, totalmente Román, lo esperamos, o sea, son dos hechos que primero no coinciden, tú eres más experto en fútbol que yo, que no sé muy poco, pero el mundial no es en esta fecha, es un hecho inédito por la situación climática y bueno, el tema Qatar, entonces eso más diciembre es dos energías, dos fenómenos que impactan seriamente el consumo, tal como lo dice Alfredo, nosotros en nuestra medición, nosotros también medimos consumo mensualmente, ya hemos visto un, mira, te lo pongo en número rapidito, de enero a mayo el consumo tuvo un incremento brutal, eso generó muchas expectativas positivas, de junio a octubre el consumo estuvo bastante ralentizado, es decir, se contrajo, incluso en términos intermensuales, cayó un poco, pero en noviembre empezó un leve repunte, que tiene que ver con la llegada de diciembre, con el tema mundial, y yo esperaría que el mes de diciembre va a tener, lo que ya queda de noviembre, va a tener un impacto importante, y diciembre mucho más. Claro, Adrúbal, un millón de gracias por atendernos hoy. A ti, saludo, buen día. Un gusto, feliz día, es Adrúbal Oliveros, es economista, es socio director de Ecoanalítica, con nuestra agenda económica el día de hoy. Son las 7.29 minutos de la mañana, permítame en publicidad hablarles de...